Aguas, aguas, oh wey ¿Saben qué es lo chistoso? De esto que están viendo ahorita en el video Era una práctica No planeaba que llegara Malta ahorita Entonces De hecho iba a empezar con la intro de Bueno chicos estamos con el video Pero sin querer como ya estuve viendo que estábamos Ya avanzando bastante Llegué al nivel que menos de margin Así que Bueno, ya se dieron cuenta que esto es de Anesorescape Pues bueno banda como acabaron de ver hace unos momentos Esto es de Anesorescape Un juego que particularmente me llamó bastante la atención Porque en sí tenía bastante de rato que no había Este tipo de promocionales en una película De verdad tenía bastante, bastante, bastante Creo que cuando yo hice World of Fallen Kingdom pudo haber sido la excepción Pero más que nada eso fue más una colaboración Que hizo la película con favoritos Y me acuerdo más que nada también porque tenían el registro De los stickers que en ese tiempo tenían Las bolsitas Y ahorita la ventaja es que este juego No requiere eso Porque de hecho es lo que me molestaba un poquito De la promoción de Fallen Kingdom Que empezaba mucho el uso de los códigos Y no podías precisamente disfrutar del todo el marketing Y ahorita Irónicamente Dominion dio chance Y bueno Quisimos aprovecharlo Y como vieron El juego tiene su chiste A pesar de que es un juego promocional Tiene su chiste Entonces Creo que ya lo vieron Fue un pequeño spoiler Sin querer queriendo De verdad Era un video de práctica Para ver si también se grababa bien No esperaba llegar al nivel 3 Que es el de Malta Evidentemente Como vieron Pero bueno Fue una particular sorpresa A ver banda La dinámica es sencilla Tenemos que ayudar a Owen A sobrevivir Así de sencillo Como moviendo nuestras teclas Del lado derecho Y de la izquierda Y obviamente Si logramos tener El término adecuado Debemos agarrar obviamente Gasolina Para tener tanto vida Y también obviamente Ayudarnos A sobrevivir De nuestros 3 enemigos principales Que en este caso Es Rexy Blue y Beta Y obviamente El Carnotavus Que bueno Evidentemente Es un Carnotavus normal No creo que sea Toro De Racing World Al momento Cretáxico Así que Son los 3 enemigos a vencer Es un juego Que como vieron En esos momentos Pues si Tiene su chiste Por lo mismo Porque tienes que tener Especial concentración Por esto Precisamente Por los obstáculos Porque no solamente Tienes que lidiar Con rocas y plantas También tienes que lidiar Con uno que otro dinosaurio Que irónicamente es herbívoro Salvo que por ahí Normalmente aparece otro Como por el Creo que el Pyroraptor Por ahí aparece Pero no No es en este nivel Creo que es en el segundo Y afortunadamente Llegamos al segundo Ya tenemos a Blue y a Beta Que lo que me genera duda Es si este nivel Está basado En donde vive Owen En la película Al inicio O si en la reserva de Biosync Creo que más bien Sería la primera opción Pero árboles Cortados Así que bueno Lo que me gusta mucho Es que hay muchas referencias A la película Lo curioso de este juego Es que no hay Formalmente un patrón Como suele suceder De hecho Pero si ustedes pusieron Especial atención Ahorita al clip Al que ahorita vieron Evidentemente Los objetos Están acomodados De distinta forma Creo que ya A mi ya me queda Claro una cosa Creo que ya tenemos Dominado Esa primera parte Del jueguito La que si me cuesta Un poquito Es precisamente esta Que les digo Que está basado Seguramente en lo que Es el escenario Donde vive Owen Y Claire Y Macy Pensé Que a lo mejor Fuera la reserva De Biosync Pero ahorita que la estoy Viendo a detalle El arte No Este si me queda claro Que es Malta Esta definitivamente Nada más que si veo Que está un poquito Más complicado Porque hay más cosas Vean Hay hoyos Hay coches Está el Carnotaurum Está por ahí Un acto dinosaurio Aguas Aguas Están las compis Ahorita que la estoy viendo Están las compis No No Ya se va a tardar Y Ahí está banda Otra vez Estamos otra vez Con Rexy Siendo de las suyas Otra vez Siendo de las suyas No me puedo quejar De Rexy Porque al final de cuentas Siempre le echan la mano A los protagonistas Así que Me comiste Por buena causa Se extraña también Este tipo de promocionales Banda Que de verdad No sé Bueno no sé Cómo lo ven en algunos países Al menos aquí en México Sí Definitivamente Este tipo de campañas Han tenido que ser disminuidas Por bueno La ley que ha puesto El gobierno Con respecto a la comida chitarra Seguramente Si Doritos Hubiese hecho algo similar Lo estaríamos grabando ¿No? Pero Más que nada Eso por eso ¿No? Por eso no También No Recibimos Realmente Toda la campaña De marketing Totalmente De la película Por esa situación Si no Julen lo que Doritos Y otras marcas Lo que se han hecho A lo mucho Little Caesar Si no mal recuerdo Sacó una pizza Una Jurassic pizza Para acompañar En el marketing Eso sí Lo que me da risa De esa pizza Es que es normalita Por lo mismo Que no le fue muy bien A la de Batman Para aquellos que Vieron la pizza de Batman Seguramente entenderán Porque lo digo Pero sí ha sido Una campaña de marketing En particular Ya dejando de lado Un poquito La situación de la película Ya después la hablaremos En un platicando Con su uso Con más calma La campaña de marketing Creo que fue buena Vean Por algo salió Este jueguito Sobre todo tomando en cuenta Lo que sucedió Con Jurassic World Porque en Jurassic World No es que le tuvieran Tanta desconfianza Universal Pero toda la atención Se la tuvo que dar A Rapidos y Furiosos Por lo mismo Que también Iba a competir Con Avengers Y Show Fultor ¿No? Listo Perdón Pero más que nada Era por eso Banda Porque literalmente Hubo dos sagas Que tenía que competir Evidentemente Con Marvel Y bueno Se dio la peculiar Coincidencia De que tanto La séptima entrega De Rapidos y Furiosos Como Jurassic World Hicieron muy buena La chamba Y por eso Les fue como les fue ¿No? Con Fallen Kingdom Y con esa octava entrega Curiosamente Si les fue bien En taquilla Pero batallaron Con la crítica Y ahorita A mi lo que me preocupa Un poquito Precisamente Es esto con Dominion Porque es como Se los dijimos En las primeras impresiones No es que fuera Mala película Jurassic World Dominion A ver Tiene sus cositas Hay muchas cosas Por mejorar En esta película Sobre todo Si quiere seguir vigente Pero hay una realidad loca A uno le preocupa Es que precisamente Le pase Lo que ahorita Le pasó a W Que la crítica Se esté comiendo A la película Y por eso No más que nada Por eso Tanto Raperos y Furiosos Como Jurassic World Digo Salió un poquito Este mini tema Porque les digo Que el marketing Se le dedicó más Precisamente A Raperos y Furiosos Y ya Jurassic World Fue pasando el tiempo En taquilla Que afortunadamente Fue para bien Porque por algo Salió esta trilogía Les digo Hay cosas todavía Por hablar De esta parte Yo sé que A lo mejor ya va a ser Un poquito tarde De hecho por eso Hice el video De las primeras impresiones Para no tener esa deuda De decir ¿Por qué no hice la crítica En el momento? ¿No? Porque eso fue lo que pasó Con Spider-Man No Will Home Entonces Son cositas que Que uno se va dando Con carpita Perdón si estoy haciendo Muchos cortes Es que de aquí que voy Ganando Vas a tardar un poquito Les voy a contar De hecho ayer Exactamente así como Pasuita con Rexy No sé por qué A lo mejor Ya por el tiempo En el cansancio Del semestre No lo sé No sabría decirles Estaba En un sueño En Jurassic Park Digo Una cosa que sea fanático Y otra que literalmente Lo sueñe La verdad A mí se me hizo muy raro Ayer en la noche Estaba igual Dormiendo Lo normal Y se da la coincidencia De que Empiezo a soñar Algo de Jurassic Park No sé por qué No sé si Tengo ni demás En la cena O algo me cayó mal Supongo que a veces Me cayó mal Porque ayer Estaba solito Y creo que sí Me cayó un poquito pesado Total Ya estaba durmiendo Lo normal Pasaron las horas Como a las 2 o 3 de la mañana Si me desperté Por esa situación De que literal No me estaba doliendo Muy bien La pancita Y Ya me duermo Como debe de ser Y de repente Empiezo a soñar Que estoy en Jurassic Park Con mi familia Y ya saben lo que pasa Cuando evidentemente El protagonista Va a ese parque Está muy confiado Celebra que Están en la isla Nular Y pues que Empiezan los dinosaurios A hacer de las huyas No sé por qué Estuvo muy raro Ese sueño La verdad Eso O es el estrés Desde el fin de semestre La neta No se los voy a negar Fue muy raro Muy raro Aguas Aguas Vean Es muy probable Que Rex Se haga de las huyas Porque ahorita No estoy Evidentemente En la situación Sí Sí Perfecto Ya estamos con Blue y con Beta Cuidado con Blue y con Beta Lo que ha sido Todo este camino Para ver la película Que hará ahí Espero que no pase Mucho tiempo Para Digo una hipotética Séptima entrega Bueno Pero lógicamente hablando Cuarta para los cuates De hecho a mí Lo que me hace Muchistoso De Jurassic World Dominion Es que Regresamos al mismo punto Donde empezó Todo esto O sea literal Estábamos esperando Jurassic Park 4 Hace 10 años Y ahora vamos a tener Que esperar una Jurassic World 4 No entiendo esa lógica No sé La verdad No sé qué opinen Pero A mí se me hace mucho Entonces esa peculiar Coincidencia Porque Literal Ya terminamos otra trilogía No sabemos Qué va a suceder Evidentemente En el futuro Bueno Jurassic World Campamento Catásico Termina Formalmente Ya el siguiente mes Ya va a ser La última temporada No sé Si debamos hacer algo Para que les miento Salvo que bueno Hagamos igual Unas primeras impresiones Digo A mí si me gustaría Realmente También La serie Tuvo presencia Aquí en el canal Les digo Con las puertas De Jurassic World Así que No sería Nada raro A mí me encantaría Hacerlo Sin ningún problema Pero la verdad Es que si hay Mucha incertidumbre Con lo que va a pasar La verdad Si va a haber Muchísima incertidumbre Por lo mismo Que es una saga Que Como se los dije En el video Necesita Tener mucha paciencia Para tener Un buen argumento Para mantenerse vigente Porque la verdad Es como se los dije En el video No es una saga Que se preste mucho A lo mejor A expandirse del todo Pero Sabrá que ver Que sucede En el futuro Ahora se preguntan DP ¿Ya puedes darle Una calificación A esta película? Siento que todavía no Todavía no es el momento Para darle una calificación Al menos en mi caso Les digo más que nada Porque la nostalgia Todavía está En su momento De hecho por eso También estoy jugando el juego Y sería Un poco equivocado De mi parte Darle ya una calificación Si todavía Mi fanatismo Está a tope Les digo Hay mucha incertidumbre Precisamente Porque lo que les comentaba Hace unos años atrás Teníamos incertidumbre Porque no sabíamos Si Jurassic Park 4 Iba a llegar A las salas de cine Ya acabó la trilogía Ya acabó Esas ideas Que irónicamente Vienen desde el 2005 Porque evidentemente Esta trilogía Viene con las ideas Del 2005 Como en ese caso De Owen Que tenía otro nombre Como Nick El Raptor Squad Que podrías contar En una nueva trilogía Que también a la vez Le ayude a la saga A estar fresco Que le ayude a estar fresco Más que nada Porque le está costando Mucho trabajo Ser rentable En algunos aspectos Como es el caso De la crítica Claro sigue vendiendo Es evidente A mi me quedó muy claro Sobre todo con el marketing De esta película Sigue vendiendo Lo vieron en el primer video De este especial Hay niños que compran Los juguetes Que están entusiasmados También por el futuro De la saga Pero aún hay incertidumbre Yo espero de todo corazón Que la decisión Que tome Universal Tenga lógica Que sea con todo el amor A la franquicia Y que sobre todo No sea exagerado Porque de veras banda Es como se los dije En el video De las primeras impresiones Sabes que la saga Ya valió gorro Cuando empiezan a poner Ideas que no tienen Para nada lógica Si no pregúntale A las películas De terror de los 80 y 90 Que fue lo que sufrieron A inicios del siglo XXI De verdad No es por nada Pero yo espero de todo corazón Que la decisión Que tome Universal Amblin Spielberg Y sobre todo Colin Si todavía sigue involucrado En el proyecto Pues es que sea Algo de forma positiva Porque tiene que haber Una historia Que siga Ayudando a tener interés Por este peculiar universo Es un universo Que se fue creando Conforme a una sola novela Es como se los dije En el video anterior No es por hacerle el fuchi Al mundo perdido Pero todo el potencial De esta saga Empezó gracias a esa novela Y ojalá Que la decisión Sea correcta En algunos sentidos Como verán Así es el jueguito No es La gran ciencia Es muy peculiar Pero se hace un poquito Repetido en ese sentido Entonces Es muy curioso Es muy curioso Esto fue Dinosaur Escape Como verán Es un juego chiquito Son tres escenarios Los que vamos a tener Que enfrentar Diría cuatro Pero el escenario de cuatro Como vieron De lo poquito Que pudieron ver Es básicamente El primero No es nada Del otro mundo Vuelves a enfrentar A Rexy Por eso les digo Que a lo mejor Hubiese sido muy bueno Que a lo mejor El Pyro Raptor Apareciera O si no El Gigantosaurus No sé por qué No aprovecharon Esa situación Es un juego sencillito Volvemos a lo mismo Es parte de la campaña De esta película Es un detalle muy bonito Que Amblin y Universal Se han dado Esta peculiar oportunidad Para reutilizar Este tipo de productos Ya tiene años Que no se utiliza Les digo Lo más cercano Que recuerdo Puedo haber sido Con lo que hizo Doritos Hace cuatro años Con Jurassic World Fallen Kingdom Pero eso sí Definitivamente Me hizo recordar Al tiempo En donde Pues las empresas Utilizaban a otras empresas Para hacer jueguitos En Flash Por ejemplo Cartoon Network Nickelodeon O Disney XD Eran parte De la campaña De algunas películas Yo me acuerdo Sobre todo De Spider-Man 3 O incluso De las primeras películas De Marvel Cuando empezó La fase 1 y 2 Fue un peculiar momento Que la verdad Se me quedó muy grabado Y esto Me lo recordó De alguna u otra manera Esto fue El pequeñito gameplay Que hicimos Todavía seguimos Aún con estos Últimos detalles Del fin de semestre Se extendió Por una materia Pero aquí seguimos Todavía No quería dejarles Sin video Con esto todavía Mantenemos un poquito Lo que venía Haciendo el especial Jurásico Les digo Que a lo mejor Estamos decidiendo Si hacemos un Platicando con Subs Donde precisamente Ya cierre El especial O le hacemos Una pequeña review A Dino Tracker Yo sé que ustedes No son fanáticos De la saga Pero me gustaría Que se quede Como recuerdo Aquí en el canal Porque toda esta trilogía Particularmente Ha sacado muchas cosas Jurassic World Sacó una página Donde si simulaba Que estaba el parque abierto Jurassic World Fallen Kingdom Abrió el Dungeons & Protection Group Que de hecho Sigue disponible en línea Y a lo mejor Eso se puede complementar Y obviamente Dominion sacó Este peculiar Producto Que es una página web Nuevamente Sin más chicos Pues ya los dejo Espero que les haya gustado El video O algo rápido Más que nada Les digo Por fin de semestre Pero espero Que lo chequen Lo vean Y si tienen ganas De jugar El juego Adelante Háganlo De verdad Todavía está disponible Aprovechenlo Porque está divertido Está chistosito Te recuerdan muchísimo A ese tipo de juegos Entonces Sin más Soy DP2002 Nos vemos hasta el siguiente Bye